Aquí nunca se va a pelear el que esté. ¿Qué dice de mechas? Se me ha escapado todo el pelo de la cabeza. ¡Este es gilipro! Es que no necesito equipo. No necesito equipo. Yo creo que es impresora. Se ha encargado la meluz y sí, impresora, impresora. Joder, qué buena. Silencio, silencio. Va a abrir Maverick. Oh, oh, desde abajo, desde abajo. Sí, sí, ya. Haciendo Rapper. ¿Me puedes mirar la cámara en la calle? No hay ninguna cámara en la calle. O sea, aquí la de... La que tengo al lado. Sí. Ivana ha muerto. ¿De dónde ha muerto este agente? Eh... Túnel. Voy a bajar, ¿vale? Vale. Cuidadito. Minester. ¿Ventana? Bueno. ¿Otro atrás tuyo? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué de la coña? Viene esto. ¡Uepa! Muchas gracias, tío. Por la chum. Let's go. Te voy a dedicar la hostia que le voy a dar a este que viene por aquí, mira. Ojo, pues me ha dado, de la mente. A puerto, mierda. A dormir. Me... Oooo. ¡Ouu! Oooo! Oooo... ¡Inside! Vale. ¡I have side ecuas! ¿Es fusto? Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Cuando pierdas el gatillo tu vas ahi fliqueando y disparando La puta esta no es el que recargar Cuando tienes que hacerlo Hay una ligera tambien en ellos Es cojono Espalda la atras Jajajaja 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 He disparado el random y le he chupado Capri que donde te han matado Va todo lagado la cantera no se porque la cantera va toda lagada Dios que horror Mira mira que mal va Que sea rapido esto eh porque Jajajajaja Jajajajaja Easy Easy carrera Defu eh Quien esta vivo Esta aqui Si en Giza Si en Giza Ha pillado el Defu No no si en Giza Si en Giza Toma Madre tu Jajajajaja Que guarrada macho Joder que 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 Si si ahora se corta vale Vale Si si Se ha cortado eh Ok Let's go Tengo Cuida esta arriba eh Casi Le quito el cráneo Alli Y ahora me lo ha Jajajaja Casi le quito el cráneo Alli Fallo mio Ahí dámelo, por favor Se raya Vale, voy a ir a por Lo eléctrico Vaya Lleva un mute en eléctrico, eh Sí, sí, voy, voy Hay alguien por aquí, abajo, en aula No vale Capkan al pozo Vamos a empezar a limpiar retrasados mentales Porque estoy harto, tío Frost al pozo La otra al pozo también, venga Ir pasando por caja, retrasados Uno arriba, eh, señores Enrique puede plantar, eh No me puedo mover, tío Se me ha quedado pillado el control Mira la escalera, amigo Eh, cojones Muerto el de escalera ¿Todo esto ha matado, Enrique? Baño, baño Es que la hatch está abierta No sabe ni que había una hatch Está desactivando Oh, mía Lleva la piñita para el le... Uy, mira Aquí hay un spot muy viejo Que tú te vienes aquí Rompes todos los drones Te tumbas aquí Y desde aquí si entra Le tenías toda la ventaja, tío Lo que pasa es que me... ¿Ves? Te lo he dicho Por Dios ¿Quién murió? ¿Quién murió, Enrique? Ah, bro, murió ya Sí Hay uno a la derecha de... Muerto Es que no sé qué haces ahí parado, tío ¿De la cabina? ¿De la pared, bro? Es que, claro Ok Esto es lo que más me gusta del equipo Tener las tácticas ya tan quemadas Tener esa pared Disparar a la wallbomb Sale, sale Abre, abre, sigue Vale Vale, office clean Hay capcans Hay que cobrar Vale, podemos coger esta ¡No! ¿What? ¿Si lo he herido? ¡Dios! ¡Dios! ¡Miguel! ¡Tuyo, tuyo! ¡La de Zora Music! ¡Ahí! ¡Me cuesta! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!